Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo video de Dragon Ball Xenoverse 2 Como siempre deja tu like y suscríbete si no está, recuerda que en la descripción tenéis mi Instagram Y mis redes sociales es donde me puedes ir totalmente gratis Si me sigues en Instagram tengo la promoción de que saludo a todo el que me sigue Ahora preguntaréis, ¿por qué no saludas a nadie en este video Titan si saludas a todo el que te sigue? Pues porque este video estoy grabando junto a todos los 7 de la semana prácticamente Así que por eso no lo estoy saludando Pero ya tranquilos que en el video que ya grabé en el momento después de tal saludaré a un montonazo de gente Así que recomiendo que me sigas Hoy estamos en un video bastante guay que vamos a jugar con Goku Ultra Instinto Dominado Porque muchísima, 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 muchísima gente Me lo ha pedido que juegue con Goku Ultra Instinto Dominado en combates online Así que lo que vamos a hacer va a ser jugar con Goku Ultra Instinto Dominado en combates online Así de sencillo, fácil y para toda la familia Estamos por la mañana, no sé si habrá mucha gente jugando, no tengo ni idea Pero Cuba 24.044 se acaba de unir, así que muchas gracias Cuba Vas a una raya Cuba Estoy jodido Cuba Estoy muy jodido Nos va a reventar Sabéis que el Goku Ultra Instinto Dominado Desventaja, no regenera aquí Tiene muy poca vida, muy poca resistencia O sea, los golpes le hacen mucho daño Pero, madre mía amigo Como te enganche, te va a enganchar bien enganchado Y aparte esquiva Esquiva bastante Bastante esquiva Es un esquivador nato Un esquivador esquivator nato Vosotros ya me entendéis, ¿no? A ver cuando YouTube me pone las malditas historias La pestaña de historias en mi canal, ¿eh? Porque ya llevamos ya más de un mes Bueno, un mes prácticamente Y no me lo ha puesto todavía Venga, pégame ¿Cómo? ¿Cómo me ha agarrado? ¿Cómo me ha agarrado ahí, tío? What the fuck You need a what the fuck Vale, toma eso Crack Perfecto Vale No te digo yo La conexión, chaval Le he pegado Y no le he hecho nada ¿Qué hago? Vale Vale Vale, chocamos con él Estoy concentrado Por eso no digo nada Vale, perfecto ¿Por qué no le baja resistencia? Hola Yo juraría que le debería de haber bajado la resistencia Con esos cambiados, ¿no? Vale, sí, sí que le está bajando Pero está regenerando un huevo de resistencia No sé si tiene una super alma De que cuando tiene mucho ki regenerar resistencia ¿Cómo va la historia? ¿Cómo va la historia? No Vale Vale, lo utiliza la vasiva Eso te lo tragas Por venir a por mí te lo tragas Ah, que le ha pegado, tío Qué falsedad es esta, ¿sabes? Que salía como que lo había esquivado Y la había pegado Ya está, fuera Perfecto Ganamos el primer combate Contra este hombre a dos rayas Madre mía Las dos rayas, eh Para pegarle Me ha costado Me ha costado Me ha costado Lo reconozco Me ha costado Me ha costado lo suyo Pero Goku Ultra Instinto Dominado Siempre triunfa Porque es Goku Ultra Instinto Dominado El personaje la verdad que en sí me mola Es bastante complicado de usar Si te juegan así Porque él jugó muy, pero que muy pasivo A huir Básicamente jugó a huir Tenía que ir yo por él Y realmente este personaje es más De esperar a que te venga el otro Pero bueno, oye Si juego a huir Pues yo voy a por él Es lo que toca, básicamente Lo ha liado realmente Cuando el momento en el que No tenía resistencia He esperado hacer la visualización divina En el momento y ya está Le iba a hacer la rotura de defensa La verdad Se le podía haber roto a la defensa Pero con el límite superado No me la quería jugar tampoco Me he hecho para afuera Y bueno, pues ahí está Visualización divina Cuando no se lo esperaba Y ya está Pim, pam Trucu, trucu Partida ganada La verdad He visto a gente usar muy bien A oculto extinto dominado Pero que muy bien Y este personaje es una delicia Cuando lo ves usar a alguien En plan, muy bien Yo tengo que practicar todavía mucho con él Pero, guau O sea, guau Lo que es ver este personaje bien usado No sé Si va a encontrar sala Hoy, mañana O no se ha encontrado salas Evidentemente Con mi suerte Siempre pasa lo mismo Nunca se encuentran salas ¿Por qué? No lo entiendo Porque siempre hay salas Pero bueno Si no quieres encontrar salas No encuentres salas Hombre Yo no te voy a obligar A encontrar salas Tranquilo Tranquilo Que no te voy a obligar A encontrar salas Vale, vamos allá A ver Vamos a darle A buscar partida rápida Si veo que no encuentro partida rápida Pues creo yo una sala Porque significa que todo el mundo Está haciendo lo mismo que yo Buscando partida rápida En vez de crear una sala Y bueno Al crear una sala Se unirá alguien rápido Se supone Se supone Bien supuesto A no ser que ahora mismo Me crea una sala Madre mía Una raya Una raya Una maldita raya Bueno Vamos a cumplir lo que dije De jugar con el Goku Este debe ser el que El que va primero del mundo En puntos Probablemente Luego lo miraremos Luego lo miraremos Por una raya Una raya Que me va a pegar una paliza Me va a pegar una paliza Va a agarrar el suelo conmigo Literalmente Porque viendo una raya A no ser que sea malo jugando Porque hay mucha gente aquí Que tiene muchos puntos Y malísima jugando Pero me parece raro Me parece raro Que tenga tantos puntos Y una raya Por mínimamente bueno que sea Va a tener muchísima ventaja Al ir a una raya Pero que muchísima ventaja Porque es muy Pero que muy Muy jodido enfrentarte a gente Con el lajo Ya lo visteis en la anterior partida Que muchos golpes se los tragaba Pues ahora Faro 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 Vale parece ser que Fijo que este usa Hax Fijo que usa Hax Es el primero del mundo Fijo Fijo Que usa Hax Es que me lo estoy viendo venir Mira su barrabida tú Vale lleva la barrera Mira me está rompiendo la resistencia Sin hacer nada Lleva la barrera Como sabía yo que usabas Hax Tío Como sabía yo What? No le hago nada No le hago nada Absolutamente No le hago nada Pues bueno Es un pro del juego Este hombre Es una máquina Una bestia Es el mejor del mundo Es una bestia Una máquina Te pilla y te hace pa Literalmente Te hace pa Dragon Ball 999 Dragon Ball 999 Es una bestia Vamos a mirar ahora mismo El marcador Es una maldita bestia Pero una maldita bestia El mejor del mundo O sea Sus habilidades de juego Tú lo ves Y dices Madre mía Este me revienta O sea Dejo el mando No juego Porque me revienta Me hace pim pam Trucu truco Y me voy pa casa Calentito Básicamente Porque vamos Es que vamos a mirarlo ahora Vamos a mirarlo ahora Porque vamos Es un pro O sea Es un pro Es el mejor del universo Directamente El mejor del universo Tío Ya está Aquí no era Miren que la situación De patrullero Del 10 al 17 de febrero 2019 Y aquí lo tenéis El segundo del mundo Vamos allá Joder Que bueno eres Tío Para que veáis lo que os digo O sea Que los tops de puntos Que los puntos de tonos No sirven para nada La gran mayoría Usan hacks de los primeros Ahí lo tenéis Segundo del mundo Usando hacks Puede estar orgulloso Muy orgulloso La verdad Yo estaría muy orgulloso Yo diría Me levantaría todas las mañanas Y diría Buah Eso de no perder un combate De ser el mejor No pierdo una Pues vamos Madre mía Aplausos chaval Aplausos Aplausos No entiendo la verdad A esta gente Que ve en jugar así No lo entiendo la verdad No lo entiendo Para nada Buah Otro una raya Hoy es el día De ir con lag El otro Bueno Da igual que iba con lag O lo que fuese Pero total no lo podía pegar Tenía la barrera Parece que es el que sí Que bueno Que tiene daño ráfagas de ki Pero de todas formas He visto gente De que tenía Daño ráfagas de ki O sea Que le hacía daño A las ráfagas de ki Y luego Cogía Y básicamente Pues activaba más chetos Y demás Lo que estoy viendo Que la gente aquí es muy guarra Todo el mundo con terrícola Tío Me va a molestar Un huevo La verdad Y está hablando Para encima Tiene que haber silenciado Entrar a un grupo Vamos a ver si Madre mía Hombre Que tienes un huracan en casa Que tiene un huracan en casa O que Este hombre Apacina con esa habilidad Madre mía ¿Vosotros acabáis de ver Lo que me ha que quitar? ¿Dónde vas? Madre mía Madre mía Lo que me está quitando Chaval Con casualidades esas Lo que me está quitando Casualidades esas Tío ¿Tienes un huracan en casa O qué te pasa? ¿Qué? ¿What? Te pierdo ¿What? ¡Me estoy pegando! ¿What the fuck? Ahora te la cuelas Te la cuelo Utilizará la La super arma ¿No? Efectivamente Pero así te la tragas Ahí estamos Perfecto Vale Cargamos el ki Perfecto Buah Chaval Esto va a ser complicado Va a ser muy complicado Porque a pesar de No le pega No le pega No le pega ¿Por qué no le pegan Los ataques Tío? Hola Te lo tragas No le llega a tocar ¿Eh? Vale Creo que ya está muerto Hemos ganado a este hombre Madre mía El hombre Este lag Que me llevaba Por favor ¿Qué lag llevas? Hola Hola compañero ¿Qué lag llevas? Madre mía Lo que me ha costado Ganar a este hombre Tío O sea Ahora mismo Me podía tumbar Me podía tumbar Porque estoy fatigado Lo juro Estoy fatigado Te lo juro Ha sido muy complicado Ganar a este hombre La verdad que no sé Porque usaba un Un terrícola Otra vez Un terrícola Una raya Ha sido muy Pero que muy complicado Girándose con el deslizamiento De aura La verdad que ha sido complicado Pero bueno En fin Espero que os haya gustado el vídeo Este vídeo ya tenía de todo Me he enfadado Nos hemos reído Lo habéis pasado bien Me imagino con los combates Porque los combates Ha habido dos combates Bastante guapos Contra gente con lag O sea que han tenido Más dificultad todavía Y bueno en fin Muchísimas gracias Vuestro apoyo Son los mejores Como siempre Deja tu like Suscríbete Si no estás Que se gracia Un montonazo Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Tita entranación Suscríbete a su canal Empieza la diversión Yo sube la atención Golpes y golpes recibirán Él solo piensa en ganar Lucha de dragón No escaparás Solo te queda pelear No hay otra opción Poder Saiyan Nos podrán con su Kamehá Kamehamehamehameha Lucha de dragón